El presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, declaró que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí por la patrulla que resultó dañada durante la manifestación del pasado 5 de junio. Comentó que presentó una copia de la misma durante la reunión de seguridad que se lleva a cabo con las autoridades de los tres niveles de gobierno para pedirse esclarezca este asunto. Llevé la copia de la denuncia que hicimos a quien corresponda por parte de la patrulla que nos fue quemada ahí el viernes pasado afuera de la Fiscalía General del Estado. Yo se la entregué a la Fiscalía esperando que ellos hagan los estudios y las investigaciones pertinentes para saber a quién le vamos a hacer cargo de esa patrulla. El funcionario adelantó que la Fiscalía ya cuenta con la evidencia correspondiente para dar con el responsable de este acto e hizo mención sobre una probable participación de jóvenes panistas. Al parecer ellos tienen ya la evidencia de quién fue el que detonó la bomba Molotov que nos quemó la patrulla ahí en el eje vial. No me dieron datos concretos, yo me he enterado por las redes sociales de jóvenes que han participado en la entrega de despensas del Partido Acción Nacional. Ahí está la evidencia, están las fotografías, la pelota está en la cancha de la Fiscalía. Yo espero que la Fiscalía nos dé el nombre del responsable, porque bueno, pues tenemos que hacer cargos y bueno, que se le dé seguimiento y se persiga conforme a derecho para que repare el daño. Comentó que aún no se tiene un estimado de cuánto asciende los daños que sufrió el transporte de seguridad. Lo estamos valorando porque esas patrullas son de las que están ahorita arrendadas y entonces el arrendador es el que está haciendo el avalúo de los daños que se hizo de la patrulla, pero sea cual fuera la situación en la que se encuentre, el daño se tiene que reparar. Hernández Villafuerte se mostró en contra de los actos que se cometieron durante la mencionada manifestación y criticó la respuesta tardía que tuvieron los elementos de seguridad. La ley nos faculta para que tengamos que cuidar también, que no se hagan daños, sino vamos a caer presas de todo ese tipo de manifestaciones y no se vale. El daño que le hicieron al Congreso del Estado, que es la casa donde se legisla todo el patrimonio de nuestro Estado, bueno, pues ya vieron cómo quedó. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.